¿Cómo van y se quedó? Ahora vení así con la mamá Vos ponés de un lado Vos vení acá, vos Vos vení acá Vos de un lado y yo del otro Ahí está Un poquito más acá Para que se te vea la cara Leandro, correte un poquito Ah, vos tenés saco Uy, ¿qué pasó? Ahí está Leandro, Julián, mira Lo aprieto y me sacó ¿No? Está grabando Ah, está grabando